...de los atracones estas navidades, señor, cuéntame. Espectacular. ¿Tiene buen saque? Mucho. Yo comer lo que me eches. ¿Qué comió usted en Nochebuena? Buah. Primero, cardo. Después, marisco. De marisco había percebes, había almejas, había gambas, había centollo. Cosa mojada buena. Sí, cosa mojada. ¿Plato gordo? ¿Cuál era el plato gordo? Una merluza con angulas. Pero angulas, digamos la verdad, gulas. ¿Usted se las comía igual, no? Hombre, que sí me las comí, más que hubiera habido. De postre, los turrones. ¿Y después alguna copita, un carajillo? Sí, sí, sí. Mi copa de coñade, mi copa de mano, eso que no me faltaba. ¿Qué comió usted el día de Navidad? El día de Navidad había un asado de lechal. ¿Asado de cordero lechal? Con patatas. Espectacular. Venga, el carbohidrato. Muy bien. Aparecieron las gambas, otra vez a los postres y otra vez al cafecillo y la copilla. ¿Probó la fruta el día 25? ¿Pero qué? Tampoco se acuerda. No. Lo que come el grillo, poquillo. Exacto. Lo que come el grillo, poquillo. Me ha gustado bastante esta frase. Reyes. ¿Qué comió el día de Reyes? Una ensalada, luego era un restaurante italiano. Comí una pasta de estas italianas, la carbonara, en fin. Te la podías elegir con varias salsas y después me comí una pizza que... ¿Se comió esto nuestro tenis a la carbonara y después una pizza? Sí, después una pizza, sí. ¿Y después podías seguir hablando? Sí. ¿Y respirando? Y hasta hoy, sí, sí. Y hasta hoy. Ah, espera, no te he dicho que después me comí una copa de helado que estaba de cine. Con todo lo que se zampa, tiene que usted dormir. Vamos, solo de agotamiento, de hacer la digestión. Pues no sufras que duermo bien. ¿Cómo han ido los atracones navideños de esta Navidad? Por lo grande. Como mucho siempre y en Navidad el doble y compartido, pues mucho más. Muchísimo más. ¿Empezamos por el 24 por la noche? Sí. Nochebuena. Centollo, almejas, dorada, patés, embutidos, sean quesos y dos postres. Una tarta y aparte después los turrones y los helados, o sea, bien de dulce. ¿Y bien de beber también? Y bien de beber, sí, claro, a botella por cabeza. ¿A botella por cabeza? Claro. ¿Cuántos seréis en la mesa? Siete. ¿Siete botellas? Siete botellas. Yo es que soy de cava. Tú eres de cava. Yo soy de cava. Yo empiezo ya a las seis de la tarde con el cava y ya hasta la medianoche. Estamos el día 25, nos vamos al 31. Noche vieja. El 30. Ahí hay que darlo todo, compañero. Ahí lo dimos todo porque empezamos ya a las ocho de la tarde con el cava y el jamón. Patés, ese entremeses, los canapés. Teníamos bacalao asado, teníamos también una pieza de carne asada. Las uvas, los postres. Cava, vino, cerveza, ron. Yo es que en las fechas aprovecho para ponerme tibia de cava. Día de reyes. Creo que asaron como un pavo. O sea, creo no, o sea, asaron un pavo. Me están dando ganas de vomitar de tanta comida que tengo yo en el imaginario. Bueno, a ver, ojo, ojo. Aquí vienen los genes gallegos, su marisco previo y sus necoras, sus camarones, esas cosas. ¿Algo más? Ya está bien, ¿no? ¿Cómo han ido los atracones esta Navidad? Hemos comido mucho, hemos bebido mucho, hemos reído mucho y hemos disfrutado mucho. Vamos a entrar en detalles. El día de Nochebuena, ¿qué se cenó en esa casa? Los langostinos, las gulitas, las necoras, todas esas cositas. ¿Después? Me parece que fue una curvina. Las ensaladitas, para ver si se ha bajado un poco. Para bajar un poco todo lo de aquí. Exactamente, y luego después, pues los clásicos turrones, las clásicos cabas y todas esas cosas. Comida de Navidad, ¿qué comió usted? Un capón. Un capón, un capón. También ensaladitas, los clásicos también patés y todas esas cositas. ¿Lo dice usted todo como en diminutivo? Porque yo creo que se ha puesto fina, entonces lo dice en diminutivo para hacer como que no se lo ha comido. Para que parezca que he comido menos. Esto te lo iba a decir, que la estoy pillando yo, la estoy pillando. Noche vieja. Los patés, los langostinos, las gulitas con los huevecitos chiquititos para mis nietos que les encanta. Unas verduritas de primero, una sopa castellana que a mí me sale de rechupete. Y también pues un poquito de pescado. El café, las copas y toda esa cosa, sí, a gusto del consumidor. Vamos a Reyes. Hoy Reyes, Reyes ha sido el no va más. Unas carrilladas que a mí me salen de muerte, ¿me entiendes? Hice también una sopa de picadillo, unos entrantes, sus jamoncitos, su lomo, todas esas cositas, sus patés. ¿Ha estado usted bien? Sí, no sé el resto, pero yo sí. ¿Cuánto pesaba usted en el 2018, hace cuatro días? 95 y ahora no lo sé porque no me he pesado. Hasta que no vuelva a casa no me pesaré y empezaremos a poner esto en orden un poco. No se preocupe porque no hará falta que usted vuelva a casa porque he traído una báscula. Bueno, pues si quiere pesarme me peso. ¿Quiere desnudarse? No, no, o sea, a mí me da igual que ponga aquí 140. A mí no me pasa nada, o sea, me explico. El problema es vuestro, si os parece mucho o poco regular, yo no tengo ningún problema. Tampoco quiero yo que esta báscula es nueva, ¿eh? Quiere quitarse la chaqueta, quiere, no sé, que su mujer no le echa la bronca, por si acaso. Sí, esa no ve la televisión. Dejamos el 2018 con 95 kilos, arrancamos el 2019 con... A ver, suba. Pero no lleva la ropa, ¿eh? 102 con 6. La báscula no va bien. ¿7 kilos? Quitamos uno de ropa. Quítalo. ¿Usted se ha zampado 5 kilos entre pecho y espalda en 15 días? Sí. ¿Usted es un grande de España, le digo? Pues que me den lo que corresponda. Y ahora se me va a visitar a su casa y luego a celebrar con su café y su copita de magno. Hoy sí, hoy vamos a comer a un restaurante y me pegaré mi café y mi copa. Pues acepté muy bien. ¿Te acuerdas antes de Navidad cuánto pesabas? Tengo que decirlo. O sea, me acuerdo. Hombre, claro que tienes que decirlo. ¿Cómo te crees que te he parado yo en medio de la calle como para que no me diga lo que pesabas antes de Navidad? 85. 85. Sí. 8, 5. Pesabas 85 kilos antes de la Navidad y ahora crees que pesas esos mismos 85. No, creo que... Gramo arriba, gramo abajo. Gramo arriba, gramo abajo. ¿Lo comprobamos? Venga. ¿Te quieres quitar los zapatos? Bueno, no, no. ¿Te quieres quitar gorra, gafas? Venga, así. Venga, vamos a... ¿Te quieres quitar algo más? ¿El jersey, el cordón de la capucha? Los kilos. Pero eso no se puede. Eso ya después, ¿eh? Perdona, eso ya después. Después de ponerte fino filipino estas fiestas, vamos a ver en qué queda la cosa. ¿Sube? Si no se rompe, pues mejor, ¿no? 85 kilos y ahora pesa. Pues he ganado. Un momento... 91 kilos y medio. Pues nada. Eso son 6 kilos y medio. 6 kilajos, sí. 6 kilajos. Que te has zampado. Lo que pesaba el pollo. Con las tartas, el pollo, el pavo y todo lo demás. Pues nada. ¿Te quito un kilo y medio por la ropa? Un kilo y medio por la ropa. Lo dejamos en 5 redondos. En 5 kilos redondos. Es que me sabe mal porque te veo muy simpático y no quiero negociar. Mal contigo. Vale. 5 kilos te has engordado. Venga, 5. ¿Vas a intentar quitarte como nuevo propósito este año los kilos? Nuevo no. O sea, yo me vuelvo al gimnasio ya a partir de hoy y a darlo todo. ¿Pero seguirás comiendo igual? Sí, claro. Para eso voy al gimnasio. ¿Cuánto pesaba usted en 2018? Ah, no. Es que yo el peso en mi casa no existe. ¿Por qué? Porque yo me levanto por la mañana, me miro al espejo y digo, pero qué bien me encuentro, qué guapa estoy y qué estupenda. Entonces no hay necesaria... No tiene báscula. No, 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 no. Pues no se preocupe que yo he traído una. No, 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 no. Eso no puede ser. Señora, oiga, señora, se tiene que pesar. Que no. ¿Cuánto pesaba usted en 2018? No es que traigo un bolso que pesa mucho, una bota que pesa mucho. Escúcheme, ¿cuánto pesaba usted el año pasado? Que no me pesé. La última vez que se pesó, ¿cuánto pesaba? Puedo pesar 80 kilos. ¿Puede pesar 80 kilos? Aquí es donde me ves. Vale. Desnude esa señora que tenemos que ver cuánto pesa usted. A ver, traiga esto. A ver, a ver, a ver. 80 kilos 2018, ¿cree usted? Vamos a ver lo que pesa ahora. A ver, vamos a ver, vamos a ver. No me lo quiero mirar. Ahora mismo pesa 79,2 señora. ¿Y usted pensaba que pesaba 80? Pues eso que significa que tengo que comer mucho más. Bueno, mañana me voy a comprar un peso. ¿Se va a comprar una báscula? Para volverme a pesar una báscula, para volverme a pesar. Regalo de Reyes, se va a comprar usted una báscula y se va a pesar cada día. Pues la ilusión que ha perdido un kilo. Y ha adelgazado. ¿Ha adelgazado? Comiendo. ¿Comiendo? Hay que comer cinco veces al día, ¿no? Bueno, pues yo he comido tres, faltan dos. ¿Y adelgazar mentalmente? ¿Qué es lo que hace usted? Hombre, claro. ¿Está usted echándose el fidel? Como la Claudia Schiffer.